Nosotros conocemos la problemática de este sector desde hace más de cuatro años, inclusive cuando estábamos ya en el comando Miranda, acá el río llegó a más de un metro también, y esto mismo que está viviendo esta gente lo vivió hace más de cuatro años. A veces dicen, no, es que ya lo sacamos, lo codificamos, y se volvieron, eso es mentira. Esta gente sigue siendo la misma gente que ha estado aquí luchando y sufriendo por más de cuatro años. El gobierno municipal, oído sordo, ellos han hecho diferentes denuncias, han ido hasta allá solicitando por favor que se le reivindique, y hasta el sol de hoy, mi amor, la alcaldía lo que hace es meter una máquina y empeorar la situación. Hay una propuesta de un terreno acá, que mañana se lo vamos a hacer llegar a nuestro próximo gobernador, Rafael Izea, con mil, casi dos hectáreas, 1.8 hectáreas, por 1.5 millardos. Allí no solo se solucionaría parte de la gente de acá de Alto Riego, en materia de vivienda, sino que también estaría la escuela, porque donde ellos están ahorita, como abrigo, también es una escuela que está en Alto Riego, una escuela que se cae en cualquier momento. Te quedan 46 días, Didalco Bolívar, Domingo Hernández, te quedan 46 días, y que pesen tu corazón y en tu alma el dolor de estas familias que hoy están padeciendo este mal aquí, en el municipio Francisco Linares de Alcántara. Gracias. 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 Gracias.